Con ello lo que queremos es poner en valor, apostar por la formación. Formación, porque en los momentos de crisis económica son los momentos de la formación. Los momentos de auge lo enmascaran absolutamente de todo. Pero en los momentos de la crisis económica son los momentos de formación, son los momentos del reciclaje para conseguir un puesto de trabajo, porque las necesidades son totalmente diferentes. Y este centro es un centro que es pionero en eso, es un centro que es la punta de lanza, que queremos que siga siendo la punta de lanza de las políticas de empleo y de formación del Ayuntamiento de Castellón.